Bueno, ha sido algo muy bonito y además lo estamos esperando. El equipo de Granma ha empezado de una forma bastante modesta y al final ha adquirido una preparación ya muy superior a todos los equipos, a los demás equipos. ¿Cómo se siente la afición granmense? ¿Cómo se siente usted como aficionado? Bueno, muy bien. Yo en el sentido general estoy muy contento. Fue una subserie que desde el primer juego fueron dos juegos muy cerrados, luego el tercer juego fue un juego tenso. Se definió con los batazos de Iván Prieto, con los de Avilés y ya este último juego dejó mucho que desear del picheo avileño. Algo bonito, algo grande para nosotros fue una cosa emotiva, lo mejor para mí, un éxito inmenso. Bueno, demostrándole al pueblo de Granma que ese equipo está para años para seguir discutiendo campeonatos. Y para demostrarle a la gente que el equipo Granma no es chiquito delante de ningún otro equipo del país. La final se registra la final pasada, dos equipos que vienen de luchar. Llegar a una final dos veces consecutivas no es tarea fácil para ningún equipo. Y me parece que este año debemos tener de nuevo una final muy dura. No es de decir, no se puede dar pronóstico todavía. Porque final es final y eso es algo inesperado. Significa algo grande, imagínate, ya vamos a discutir la cuarta victoria y creo que la peña deportiva y la afición de la provincia de Granma, bueno, pues está aquí emocionada de lograr una victoria más y vamos para la cuarta victoria. Granma campeón, compañero. ¡Gracias! Granma campeón, compañero.